Puntualizando, inicia operaciones el nuevo transporte ecológico Bowie. Se implementa por primera vez en nuestra entidad un sistema de transporte urbano colectivo basado en energías limpias. Vamos a lograr disminuir aproximadamente 481.25 toneladas de CO2 durante los primeros 10 años. Puntualizando, firma gobierno del estado convenio con Sedatu para escriturar 1.742 viviendas en 5 municipios. En este convenio entre FONAPO, Sedatu, gobierno del estado, permitirá en lo inmediato escriturar 915 viviendas localizadas en 5 municipios de la entidad. Viviendas que ya fueron liquidadas por sus propietarios, pero que en las últimas décadas o en los últimos años, por una u otra razón, no eran escrituradas. Puntualizando, emite recomendaciones la División de la Policía Avial por El Buen Fin. Te invitamos a que disfrutes de mejor manera este fin de semana que es El Buen Fin. Evalúes cómo vas a llegar a hacer tus compras, cómo vas a trasladarte a hacer las mismas y que el recurso que extraordinariamente tienes, pues lo utilices comprando lo que tú quieras y no pagando multas. Puntualizando. El autor Raúl Jiménez expone en Arte Popular Chihuahua un cortometraje y una colección fotográfica que muestran los ritos fúnebres de los rarámuri. La obra es muestra de lo diferente que se percibe a la muerte entre nuestra cultura mestiza y un pueblo que ha mantenido sus tradiciones, a pesar de que cohabitan con distintos grupos poblacionales. La exhibición se realizará este próximo jueves, 14 de noviembre, a las 6 de la tarde, en las instalaciones de Arte Popular Chihuahua, en calle Niños Héroes, esquina con Venustiano Carranza, en la capital del estado. Para más información síguenos en nuestras redes sociales y a través de cambio.gov.mx